aquí en el estudio con nosotros, con nosotras. Así que, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Con un día agitado hoy. Un día muy agitado hoy. El viento. Llegué corriendo. Te trajo el viento. Le contamos que el viento recibe. Te está ayudando para esto. No, no, muy bien, muy bien. Hoy, bueno, sabemos, última columna previo a las elecciones, así que la propuesta que traía para hoy, para la columna, es un poquito analizar los distintos paradigmas que se utilizan para hablar sobre el ambiente cuando se habla de política en nuestro país, ¿sí? Bueno, tuvimos el debate presidencial el domingo. Y una de las cosas que resuena mucho o que resurge mucho es el tema de los delitos ambientales, ¿sí? Una de las cosas que dijo el candidato presidente Massa es que él lo que propone es que meter preso a aquellas personas que cometan un delito ambiental, ¿no? Quería comentar respecto a esto que en nuestro país, bueno, un delito puede ser sancionado de distintas maneras. Una puede ser una multa, otra puede ser por la prisión y otra puede ser por la inhabilitación, ¿no? En cuanto a los delitos precisamente ambientales, aquellos que pueden llegar a tener sanción penal, o sea, que esa persona pueda ir presa, son cuando este delito ambiental tiene como consecuencia la muerte de alguna persona, ¿sí? Esto ha ocurrido en nuestro país, vinculado a veces a problemas con el uso de agroquímicos, por ejemplo, tenemos ahí algo de historial en nuestro, en Argentina. Otro es respecto al maltrato o la crueldad con los animales, ¿sí? Eso también es algo que resurge mucho. También existen los delitos de aquellas personas que introducen ilegalmente ejemplares de flora o fauna exótica, que se tornan un problema grande para los ecosistemas, ¿sí? Aquellas especies que se tornan invasoras y que, bueno, que rompen un poco con el equilibrio de la naturaleza. Otro delito ambiental también que puede ser, que puede tener sanción penal, es aquellos incendios de bosques, ¿sí? Aquellos incendios intencionales de bosques. También para quienes no respeten los permisos de pesca o los permisos de caza de determinadas especies en determinados momentos. Esos delitos ambientales también pueden tener una condena, una sanción penal. Aquellos delitos también donde se dificulta la reproducción o la permanencia de alguna especie protegida, ¿sí? Nosotros en nuestro país tenemos monumentos naturales, como por ejemplo el yaguareté o el palo rosa, que es un árbol emergente de la selva misionera, ¿sí? Cuando se comete un delito sobre estos monumentos naturales, también puede tener sanciones penales. Y otro también es respecto a los bosques nativos, ¿sí? Nosotros tenemos una, en nuestro país tenemos la ley de bosques, que es una ley de avanzada en materia ambiental, que en aquellos lugares donde se aplica, aquellas personas responsables de deforestar lugares o ecosistemas que tienen una protección por esta ley, puede tener una sanción penal. Entonces me parecía interesante quizás aclarar esto y decir que estos delitos ambientales en nuestra legislación siempre están vistos desde un lado respecto al ser humano, ¿sí? Por eso quería hablar un poco de paradigmas, ¿no? El paradigma que se usa en la legislación de nuestro país respecto al ambiente es viendo al ambiente todo el tiempo respecto al ser humano, ¿sí? Lo que dice es, por ejemplo, cuando se tala un bosque nativo, eso puede afectar al ser humano, entonces por eso es considerado un delito ambiental y por eso puede tener una sanción penal. ¿Pero percibe? Percibe, exactamente. El ambiente en la legislación de nuestro país es considerado un algo, una cosa que beneficia al ser humano, ¿no? Bueno, quería mencionar que hay países donde la perspectiva o el paradigma que se utiliza es diferente y el ambiente es visto desde un lado, es visto como un sujeto de derechos per se, ¿sí? Entonces volviendo un poco al debate presidencial y a los dos candidatos que, bueno, que van a ir a la elección del domingo, mientras Massa plantea esto de dar sanciones a aquellas personas que cometan delitos ambientales, mi ley...